El programa Garden Sense es un programa gratuito disponible para todos los habitantes del condado de Sonoma. Podemos ayudarle con su conversión de pasto a convertir su sistema de irrigación por rocío a goteo y seleccionar plantas apropiadas de acuerdo al clima que sean adecuadas específicamente para su jardín. Haremos un bosquejo que incorpore las ideas que discutimos con usted. Le daremos algunas ideas para seleccionar plantas. Para más información, visite savingwaterpartnership.com